Hola y bienvenido, mi nombre es Magali Vega, soy asesora en comercio exterior y aduana, y el día de hoy quiero compartir contigo la plataforma Reference USA. ¿Y qué es Reference USA? Es una base de datos de suscripción que ofrece acceso instantáneo a listas completas de empresas y consumidores. Y tal vez ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia con estos directorios de internet gratuitos que nosotros podemos encontrar? La diferencia va a ser básicamente en que todos los datos que se recopilan dentro de esta base de datos se verifican constantemente y cuál es su fuente de información de Reference USA. Su fuente son la bolsa de valores, la comisión de la bolsa de valores, datos gubernamentales, revistas de negocios, el servicio postal de Estados Unidos y la oficina de censos de Estados Unidos. Por eso es que esta plataforma se vuelve un aliado para todos los que queremos iniciar un negocio de importación o un negocio de exportación. Ahora, toda esta información es totalmente gratuita, pero previamente nosotros debemos tener todo lo que es una tarjeta de identificación de biblioteca que podemos ahora con la pandemia tramitarla de manera electrónica. Para mi caso, yo he tramitado todo lo que es mi tarjeta de biblioteca en Nueva York, en la Biblioteca Pública de Nueva York. Una vez que yo obtengo mi tarjeta, puedo acceder a esa base de datos. Voy a compartir con ustedes el link, pero es reference.us6.com. Ingreso a esta plataforma y me voy a la opción de US Business. Una vez que ingreso a esa plataforma, previamente, yo ya me he registrado con el código de barras de mi tarjeta y con el PIN que me otorga la biblioteca de, que me otorgó en mi casa la biblioteca de Nueva York. Entonces, nosotros podemos buscar por nombre de compañía, por el nombre del ejecutivo, o por el apellido del ejecutivo que trabaja dentro de la empresa, por ciudad, por estado, o por número telefónico. Pero nosotros, ¿por qué ingresamos a esta base de datos? Para poder obtener precisamente información. Nosotros nos vamos a búsqueda avanzada. Sí, nosotros nos vamos a ir a búsqueda avanzada y vamos a encontrar categorías similares a las que les había mostrado anteriormente. Entonces, nosotros nos vamos a ir a realizar la búsqueda en tipo de negocio. Nosotros podemos buscarlo por keyword o lo que vendrían a ser palabras claves del negocio, el rubro de negocio en el cual nosotros nos encontramos interesados. En todo lo que es el grupo de industrias, nosotros también podemos buscar todo lo relacionado a industrias. Aquí, mi consejo. Define claramente cuál es el rubro en el cual tú te encuentras interesado. Porque de repente ustedes dirán, perfecto, quiero la base de datos de todas las empresas de Estados Unidos, pero ¿qué tan necesaria es esa data para ti, para tu negocio? Entonces, aquí define muy bien. Por ejemplo, aquí te van mostrando diferentes industrias. Agricultura, construcción, manufactura, transporte, mayoristas, distribuidores, retail, finanzas, servicios, administración pública. Entonces, definamos cuál es el segmento, cuál es la industria que a nosotros nos interesa. Entonces, en mi caso, yo me voy a ir al sector, a la industria de manufactura. Y yo quiero que ustedes verifiquen. En todo lo que es manufactura, se van a enlistar un montón de datos, un montón de subcategorías. Entonces, dentro de manufactura, como nosotros podemos ver, hay alimentos, tabaco, textil, ropa, productos terminados, productos de lana, muebles, papelería. Entonces, hay un montón de detalles. Entonces, yo me voy a ir, en este caso, no quiero todas las categorías. Yo quiero irme al área textil. Y en el área textil, como ustedes pueden ver, existen más subcategorías. Pero yo estoy interesada en todo lo relacionado a la industria, a la industria textil en Estados Unidos. Entonces, UpdateCamp me va a mostrar cuáles son los datos que yo voy a poder obtener precisamente de esta base de datos. Nos muestra que dentro de esta plataforma nosotros tenemos 15,845,658 resultados de negocios que vienen a ser verificados. Como nosotros podemos ver aquí, nos muestra negocios verificados a través de teléfonos, a través de sistemas de detección de calidad. Aquí simplemente lo que voy a hacer es esperar unos minutos para que la misma plataforma me vaya mostrando la cantidad de empresas verificadas que se encuentran relacionadas del rubro textil en Estados Unidos. Esto puede demorarte un par de minutos, un par de segundos. Entonces, yo aquí esperamos unos minutos y ustedes pueden ver si listan 6,176 resultados. Miren, de más de 15 millones de datos, solo lo relacionado a textil son 6,176 resultados. Por eso es vital que ustedes seleccionen cuál es el rubro de empresa, de negocio en el cual ustedes se encuentran interesados. Hasta hace un par de años, por lo que he podido averiguar, nosotros podíamos acceder a la base de datos de correos electrónicos, pero en este momento no podemos hacerlo. Para poder tener acceso, nosotros tenemos que ponernos en contacto con Data Axle para que ellos se encargan de realizar todo lo que es el envío de correos electrónicos. Pero con esta información, miren, de 248 resultados, nosotros podemos ver reviews que tienen estas empresas, mayores detalles que tienen estas empresas, el heatmap, que es el mapa de calor, que nos va a ir mostrando, que nos va a ir mostrando todo lo que es información sobre estas empresas. Miren, de estas 6,176 empresas, nos va mostrando dónde se encuentran ubicadas, indicándonos las empresas donde están menos concentradas y el color rojito nos muestra dónde están más concentradas estas empresas del rubro textil. Entonces, miren aquí, aquí me va mostrando que las empresas del rubro textil están más en Los Ángeles y están más en Nueva York, existe una mayor concentración. También nosotros podemos ordenarlo por volúmenes de venta, recordando que si estamos hablando de una empresa grande con un buen flujo de ventas, significa que estamos hablando también de un buen proveedor, ¿no?, que cumple con los requerimientos, con las solicitudes de sus clientes. Entonces, miren, podemos ver ese mapa de calor por ubicación, por volumen de venta y por la cantidad de empleados. Aquí, por ejemplo, me va mostrando en volumen de ventas, miren la diferencia en ubicación, la mayor cantidad de empresas del rubro textil están ubicadas en Los Ángeles y se encuentran ubicadas en Nueva York, la mayor concentración de empresas. Pero si nosotros estamos buscando información respecto a todo lo que es el volumen de ventas, la empresa o las empresas se encuentran ubicadas en Chicago. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros tener una mejor referencia a qué tipo de empresas nosotros tendríamos que ir contactando. Entonces, aquí en la parte inferior vamos a ir viendo en todos los estados donde se encuentran ubicados y toda esa información. Entonces, voy a volver a todos los que son los resultados. Voy a volver a todos los que son los resultados y nosotros vamos a poder descargar esta data, esta información. También, con anterioridad, podíamos descargar, ir seleccionando todos los datos, pero en estos momentos nos va a permitir solamente ir descargando 25 datos por 25 datos. Y ahorita te explico cómo. Lo seleccionamos y donde dice, miren, lo selecciono, me voy a la página 2 e intento seleccionar todo y me dice que ya excedí el número máximo. Entonces, solo me permite ir seleccionando 25 datos a la vez. Entonces, como ya había seleccionado 25 datos, en la página 1 le doy clic en download, que es descargar, y me puedo descargarlo con Excel. Simplemente le doy que me lo descargue con Excel y le doy a descargar todos los datos y yo voy a tener acceso, permítame, a este Excel, donde yo voy a ir viendo toda la información respecto a estas empresas. ¿Sí? Entonces, voy a abrirle estos datos, voy a abrir toda esta información. Permítame unos minutos, está cargando. Entonces, este es el Excel con todo el nombre de la empresa, me va mostrando, miren, todos los datos de los ejecutivos, su dirección, la ciudad en la que ellos se encuentran, los dueños que están ahí, o sea, teléfono, la cantidad de ventas, un número telefónico de contacto, cuál es la ubicación, la descripción primaria del rubro de negocios que ellos están dedicando. Entonces, ¿qué tipo de negocios son? Miren, todos los negocios verificados. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer? Ir descargando esa data, 25 datos, 25 datos cada vez, porque la plataforma no me deja descargar muchos más datos. Entonces, de repente no quieres ir descargando, quieres ir viendo la información de cada una de las empresas, simplemente damos clic aquí, damos clic aquí y yo puedo ver que es una empresa verificada, puedo ver el número telefónico. En algunos casos, la plataforma me muestra la página web, ¿no? Me va mostrando todo lo que es la página web, me va mostrando todo lo que son las descripciones de su negocio, el volumen de ventas que ellos han tenido, miren, más de 6 millones de dólares, quién es el presidente de todo lo que es la empresa, el volumen, miren, el volumen de ventas que está teniendo a lo largo del 97 hasta el 2015, se mantuvo, hubo una caída en el 2015, 2016 y se mantienen sus volúmenes de ventas desde el 2016 hasta el 2020. Entonces, nos vamos teniendo una mejor idea de esta empresa para que nosotros podamos contactarlo y tener una base de datos de proveedores. Y no solo eso, sino que también me permite esa plataforma dentro del radio de ubicación de estas empresas buscar empresas similares para que nosotros también podamos ponernos en contacto en estos momentos que puede ser a través de correo electrónico, a través de una llamada o cuando el tema de la pandemia por el COVID-19 finalice, finalmente ir a visitarlos e ir realizando todo un cronograma de visitas. Entonces, no se olvide de utilizar Reference USA para encontrar una data infinita, una data actualizada de proveedores de Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.